Hola, somos la farmacia Duhi y como otros años estamos colaborando junto con otras muchas farmacias en el telemaratón solidario. Se trata de conseguir productos para personas mayores y para niños. Todo tipo de productos que penséis que este tipo de personas pueden necesitar. Tanto productos como ibupines, leches para niños, productos de higiene para personas mayores, bastones, todo lo que penséis podéis venir aquí y lo dejáis en nuestra cubeta y nosotros lo enviaremos para toda esta gente que lo necesita.